La comercializadora IDH Cienfuegos cuenta con un amplio y versátil perfil de negocios que abarca la importación y adquisición en el mercado interno de bienes y servicios para su venta y distribución en las entidades del sector turístico vinculadas a este y a terceros. Cuenta con almacenes, transporte, medios técnicos y oficinas en el exterior.